Si tú quieres bailar, jugar que intercantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas tus amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, que llegue a tu mamá, que deje venir a mi casa Te pongo y por regalo que si le das un liderón no llora ¡No llora! Que me libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!